Habitantes de la comunidad de Baguices, ubicada a 7 kilómetros de Navojoa, denuncian que por dos meses, más de 358 vecinos no tienen acceso al agua. Esto se debe a que el pozo que beneficia a la comunidad se instaló en un terreno perteneciente al regidor del PRI, Jorge Márquez Cázares, quien lo utiliza para beneficio propio. Ahora nos resulta que el pozo está en terrenos que no son de la comunidad, pero yo traigo un documento que se firmó aquí el día 10 de abril del 2012, donde cedía el terreno el señor Márquez para que se instalara un pozo ahí, para el servicio de la comunidad de Baguices. Pues ahí está, ahí está el pozo, nada más que en ese momento de que nosotros compramos el equipo, nosotros le exigimos o mapas que le cortara el servicio que tiene para su rancho, que es un tubo de tres pulgadas y el que sale hacia la comunidad es de seis, prácticamente está llevando el 50%. El comité vecinal de Baguices y o mapas cuentan con un contrato donde indica que el terreno fue cedido por el regidor PRI al ayuntamiento en el año 2012. Sin embargo, hasta el momento el inmueble se encuentra totalmente privatizado y sin acceso al pozo. Ahorita estamos negociando jurídicamente porque él presenta un documento con una cláusula adicional al contrato y nosotros tenemos un documento original del 2012 que nos dice que no se consideró ninguna cláusula donde dijera que el organismo le iba a dar agua del pozo para cargar pipas, ni que iba a conectar tampoco una línea para alimentar sus caballerizas y otra garza que tiene allá adentro. El organismo operador reprueba que más del 50% del suministro de agua de la comunidad se esté utilizando para negocios del regidor, por lo que el ayuntamiento ya se encuentra platicando con él para esclarecer la legitimidad del terreno. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles. Gracias. Gracias.